¿Crued Seekers? ¿Cómo estábamos? ¿Crued Seekers? Hoy es un día Hoy es un día bastante especial Porque la enseñanza de hoy es contundente También es difícil para mucha gente Excepto para los elegidos Los que están siguiendo la naturaleza como tal Los que quieren surgir, tener contacto con el universo, con Dios, Madre Gaya Y otros seres cósmicos, gurús y seyes, ¿verdad? Hoy les quiero hablar de De cómo dejar Dejar eso que no funciona, esos materiales, ¿verdad? Dejar eso viejo, ¿verdad? Que no funciona, que no te deja crecer Para llenar ese mismo vacío con Con cosas nuevas Con un nuevo crecer, con nuevas enseñanzas Y bueno Tengo muchísimas cosas que hablar Pero bueno, primero lo primero Alevar la frecuencia Hay que respirar profundo, ¿no? Alevar la energía ¡Uf! ¡Oh! ¡Qué sabroso! Alevar la vibración ¡Oh! Orgasmo ¿Qué otra cosa estamos haciendo? Absorber ese prana True seekers No hay ningún otro lugar que yo prefiera estar Que con las hojas Las plantas Los árboles y los animales Mira, yo tengo esta hojita que, ¿qué? Haciendo un cariñito que sabrosa verdad hace su contacto con con madre gaya verdad con madre naturaleza este a pesar de que no hay wifi verdad si se tiene una mejor conexión bueno ok qué quiere decir con dejar ir verdad dejar ir esa esa ilusión esa maya verdad el que siempre siempre los han programado verdad de tal forma de que este mientras más materiales se tiene mejor persona o entre otras cosas las cosas pasan es por algo otros seekers verdad que quiero decir con esto que o sea este vamos a tener momentos en que vamos a perder cosas verdad y eso y eso quiere decir algo verdad normalmente siempre hay un una caída verdad y mediante ese dolor mediante la la furia entre otras cosas si hay un descubrimiento pues entre todo eso y siempre que uno pierde una cosa no la verdad no hay que sentirse mal o triste ni nada por el estilo sino que más bien al contrario hay que estar contentos pues porque que lo que pasa o sea hay que darse cuenta de que el de que el maya verdad el mundo sin materiales una es una ilusión verdad yo siempre he pensado que el mundo 3d que el mundo material como tal es un sueño verdad y cuando estamos en el en la quinta dimensión cuando estamos soñando este estamos en la vida real es esa parte de la vida es real verdad este y qué significa eso también o sea cuando cuando estamos dejando ir ciertas cosas verdad de eso que no nos funciona que si este materiales adicción este verdad el alcohol entre otras cosas verdad muchos tipos de adicciones este nosotros avanzamos como seres humanos pues como que estamos estamos destinados a eso estamos destinados a avanzar estamos destinados a evolucionar como seres humanos a mejorar como seres humanos para tener para o sea para tener otras cosas que vienen en un futuro y ya los materiales hay otros materiales verdad que tenemos que la verdad sirven como como herramientas como como el dinero verdad por ejemplo hay mucha gente que piensa que que porque tiene dinero es una persona este maligna y entre otras yo la verdad la verdad no es así sino que es poder utilizar las herramientas de tal forma verdad que eso conlleva una una responsabilidad yo siempre he dicho que aquel que es bueno también hay gente que dice que mientras más dinero uno tiene más problemas hay y eso y eso es mentira la verdad es viene siendo que cuando tiene uno más dinero si hay más responsabilidad eso sí es cierto hay que cumplir con cierta responsabilidad que este cubrir ciertos gastos hay que hacer inversiones y entre otras cosas eso conlleva más responsabilidad verdad y mientras más responsabilidad y mientras más responsabilidad se tiene básicamente de uno mismo de de tu propio ser de tu salud no solamente físico sino mental espiritual verdad eso es todo es una responsabilidad y cada responsabilidad lleva sus herramientas pues llegan las herramientas que 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 con que combina pues con tu con tu función y hacen y hacen ciertos propósitos y que lo que vengo diciendo 8 seekers también está la parte artificial que estamos hablando de la diosa medella la diosa de la media verdad de todo todo lo que es imágenes este vídeo entre otras cosas ya todo está siendo manipulado verdad todo está siendo digitalizado todo está siendo manipulado verdad de todo está empezando a hasta tomar rasgos humanos está empezando a cobrar vida como tal porque que es lo que vengo diciendo true seekers hay gente ok que hasta hoy en día ya está predicho que la era digital está avanzando verdad va a haber una división entre el mundo el mundo el tercer dimensión en la quinta dimensión y aquello que están en la tercera dimensión están mayormente basados en el material y la quinta dimensión están en el mundo natural están con haciendo contacto con madre gaya están en naturaleza absorbiendo seprana verdad este entonces que lo que quiero decir yo con esto que aquello que está en la tercera dimensión van a ser fácilmente manipulados con esa parte de la inteligencia artificial porque que es lo que pasa o sea y ahora en youtube ya están pasando videos la cual empiezan a hacer como se llama eso eh empiezan a salir lo que se llama eh manipulaciones de 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 personas verdad imágenes de eh verdad empiezan a utilizar eh eh a i verdad eh generadas imágenes generadas que o sea te puedo poner aquí un ejemplo aquí rapidito verdad este de will smith y que comiendo pasta verdad comiendo espagueti eh también también hay otra hay otro video ahí que les voy a poner que que se trata de de will smith verdad comiendo comiendo martillo entonces que es lo que vengo diciendo con esto que o sea ya va el momento que ya hay que elegir verdad hay que elegir cual cual de los dos caminos hay que tomar verdad este y por lo menos en mi caso eh yo prefiero estar en el mundo natural que en esa locura artificial uuuh true seekers puedo decir eso de nuevo yo prefiero estar en un mundo natural ok real que estar en esa locura artificial entonces que vengo diciendo con esto que o sea ya y empieza a elegir que camino hay que tomar verdad este estar hey estar sano verdad pensando en base del amor siendo libre o estando eh siendo manipulado siendo controlado verdad por por seres eh inorgánico este estando pensando en base del miedo verdad este teniendo esa teniendo esos esos problemas de salud a diario verdad que ya básicamente o sea eh 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 básicamente es una enfermedad el pensar que que con tener más materiales eh se cree mejor persona que otras verdad eh por ejemplo las las celebridades hay muchas celebridades allá afuera que eh uno quiere ir para un concierto por ejemplo eh y quiere quiere saludar al artista o algo así y más bien te miran con aquella cara no como que como que eres menos persona porque ah no porque no tienes más dinero eh verdad porque no no eres igual de rico que que ciertas celebridades entonces no te dejan eh como es no 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 te tratan como un ser humano como un hermano una hermana verdad yo aquí yo estoy en la galería de arte de madre gaya verdad de la diosa de la naturaleza y ella es una madre verdad generosa ella es este les da la bienvenida a todos verdad que que vengan y y exploren de esa naturaleza mira como me me acaricia las hojas verdad este bien sabroso entonces como vengo diciendo truth seekers este siempre vale la pena observar ambos lados y ver cuál es mejor porque que es lo que pasa o sea eso va a afectar el futuro verdad eso va a afectar tu futuro eh mediante eh mediante esta decisión y como vengo diciendo también este eh en vez de comer comida procesada verdad comer frutas y verduras el reto de la semana vegana verdad base planta este en vez de escuchar este violencia y propaganda de droga eh prostitución escuchar este eh frecuencia escuchar música relajante escuchar música de frecuencia 528 verdad hertz o o 432 hertz verdad que es la la sinfonía milagrosa truth seekers verdad jeje entonces eh también eh hacer ejercicio verdad en su forma adecuada tranquilo verdad este estando eh en una posición relajada verdad este forma sana este hermanos y hermanas a despertar a otras hermanas y verdad dioses y diosas ok en estado de amnesia que despierten y empezar a luchar por la por la libertad verdad vivir la mejor vida posible este primero primero despertar y luchar por su libertad y después empezar a transformarse poco a poco verdad este se suma su camba me entiende jajaja eh muy importante esas truth seekers este yo siempre les digo que eh no hay mejor momento que eh despertar que ahorita verdad que las cosas eh el mundo se está eh se está desenvolviendo vea eh en nuestras caras y entonces les hago ese contacto ahí para para hacer cuenta pues oye hey este ese ese jungla de concreto verdad eh eh todo es artificial la verdad verdad entonces despertar ahí pues eso es cuestión de de ver con nuestros propios ojos y darnos cuenta hey de las cosas que están pasando salida salida empezada a echarse su bañito de sol bien sabroso lucir muy bien absorberse prana verdad de 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 lo más abajo de la columna hasta el cráneo verdad que llegue hasta hasta arriba el prana sabrosa esa verdad despertar esa semilla la semilla del espíritu ok muy importante estos seekers ah voy a mostrarle un poquitico así alrededor mira como es todo es una belleza la galería de arte de madre galla ya una belleza o sea mejor que nada y eso es lleno de vida verdad todo el tiempo imagínate aquí como a las 7 8 de la noche pasan los venados pasan los venados cosa más más bella poder ver lo que pasa así alrededor aprovechando que yo estoy en canadá ahorita verdad aquí en canadá no se pone oscuro sino como hasta las 8 y media 9 uy aquí se ve igualito todo así como si estuviese de día a esa hora bueno true seekers espero les haya gustado eh también aquí aquí le dejo el libro ok eh un libro que habla sobre este tema temas como este y mucho más bueno true seekers este ingeniería interna por mi gente de Novoa mucho por mi persona ok eh espero les haya gustado y y date una oportunidad a ti mismo verdad a ti misma a a dejar eso que que la verdad que la verdad no no te funciona y date esa oportunidad de de cambiar tu vida para mejor ok que vale la pena un 100% esa es la mejor inversión que puedes hacer eh si descubrirte a ti mismo tal cual verdad a ti misma tal cual como eres y aceptarte a ti mismo verdad a ti misma un 100% y y y para adelante y para allá verdad una hermosura muy buena esa bueno chao y que la y